Nosotros, en función de algunas denuncias que teníamos en el organismo, más del relevamiento de la información interna que tenemos en el organismo, que las entidades tienen que cumplir con su presentación, a través de la dirección de supervisión, que depende de mi dirección nacional, dispusimos realizar una verificación institucional y operativa en la cooperativa, vulgarmente llamada inspección, para verificar este tema y algunos otros que nos surgían, ya le digo, de todo esto que evaluamos. Uno de ellos es correcto, este tema del talón B y la cuota cero, y esto también está en el marco de lo que el Instituto resolvió por la resolución 3442, que es informar específicamente a las cooperativas que brindan el servicio eléctrico de que en la facturación y en el pago se le debe permitir al asociado la posibilidad de elegir qué servicios quiere pagar, sobre todo discriminando adecuadamente lo que tiene que ver con el servicio eléctrico, separado del resto de los servicios que eventualmente preste o cobre la cooperativa, porque en algunos casos las cooperativas de servicios públicos, no solo eléctricos, también actúan como agentes de recaudación de otros servicios que no prestan directamente. Es que el asociado pueda seleccionar qué es lo que decide pagar y qué es lo que no decide pagar, sobre todo lo que tiene que ver con el cargo eléctrico, para no condicionar la prestación del servicio eléctrico al pago de todos los otros servicios. Nosotros en el caso puntual hemos ido a la inspección, hemos recolectado documentación, le hemos requerido a la cooperativa que nos informe cuál es el entendimiento suyo sobre esta situación, qué es lo que hace y estamos en este proceso evaluando toda la documentación que nos trajimos, no solo de este tema, sino de todos los otros, ya le digo que fueron parte de la inspección, nos trajimos mucha documentación, mucha información, estamos en el proceso de evaluación de toda esta documentación.